¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con mi amigo... Ángel. Eso, un aplauso para ti. Eso. Oye Ángel, platícanos a nuestros amigos. ¿Ustedes son papelería? Somos Distribuidora Jimenitos y nos encontramos en Mesones 123. Distribuidora Jimenitos, Mesones 123. Y para llegar aquí es muy fácil, ¿verdad? ¿Están entre Pino Suárez y Zócalo? Entre avenida Pino Suárez, que sería esta, y a calle Mesones. Esa esquina es Mesones, esta es Pino Suárez, y el metro más cercano... El metro más cercano se encuentra de aquel lado, que sería Metro Pino Suárez. Ah, ok, como a dos calles está el Metro Pino Suárez, ¿no? A menos a dos cuadras está Metro Pino Suárez. Y para allá otras tres, el Metro Zócalo. Exactamente. Entonces, acuérdense, este es sobre Pino Suárez, y la siguiente calle Mesones, y la plaza se llama... Mesones 123. Perfecto, amigos. Entonces, te seguimos para que nos digas cómo llegar. Aparte, todo es súper fácil, amigos. Miren, chequen, así dice un letrero, Mesones 123. Pero hay una cosa mucho más fácil, que ellos están exactamente junto al elevador. Van a ver unos helados Nutriza de este lado, de esos que están bien sabrosones y que están en promoción los jueves. Y van a ver... Perdón, soy gordito, ya sabes que uno se graba las promociones. Es todo derecho. Van a ver aquí las escaleras eléctricas y abajo el elevador. Junto al elevador van a encontrar distribuidora Jimenitos. Perfecto, la barata que arrebata, amigos. Así es de que espero que esta propuesta les guste mucho, porque me dijeron que tienen muy buenos precios. Y ahorita vamos a checar algunos de ellos. Chequen, aquí está el elevador. Y el local 23. Jimenitos. Nosotros somos de la familia Jimenitos. Abarcamos lo que son productos de papelería general, desde el robástico, hasta lo más profesional. Manejamos colores económicos, como produjo casarritos. El sonrito, por ejemplo, tienes un paquete de 12 pesos. ¿Por cuánto? Por 25 pesos. Es el precio mayoreo. Exactamente, el precio mayoreo. También manejamos de 24 piezas, 52 pesos de mayoreo. Perfecto. Estos que dicen lápices y colores también de la línea Trime, ¿verdad? Exactamente. Estos, por ejemplo, ahorita son uno de los más económicos en esta marca, que está en 38 pesos de mayoreo. Perfecto. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos lo que son fajillas de 12 piezas, como puede ser colores con aroma, pues colores pura gama metálica, gama pastel, gama león. Aroma 59. Estos que son bicolor 70. Los colores pastel, 59 pesitos. Y estos son como más fluorescentes, ¿no? Ajá, te llevan todos modos leones. También de este lado abarcamos... En 50 pesitos mayoreo. Exactamente, en 50 pesitos mayoreo. También abarcamos lo que son colores para hoja negra. Estos son muy padres, ahorita son nuevos. Y de moda, ¿no? Exactamente está de moda ahorita lo que es hoja negra, superficie oscura, está ahorita mucho de moda. Perfecto. Y colores que están especializados en resaltar en ese tipo de hoja. Por ejemplo, esta 59, la de 12, o esta para hoja negra de 24, por tan solo 115 mayoreo. ¿Qué más tenemos de este lado? También de este lado tenemos lo que son, este... Fajillas, este... Se puede decir que la cajita de 24 piezas, por 48 colores, ya que son duales. Estos, por ejemplo, te vienen en madera negra, ya, este... Más profesional, más reforzada, en mina de 4 milímetros. Te trae lo que es pura gama pastel, y de este lado tenemos lo que es pura gama clásica. Estos, por ejemplo, cualquiera de los dos están en 118 de mayoreo. 118 de mayoreo, perfecto. ¿Y estos de acá son qué marcadores? Son, este... Plumones, este... Marcas sabones. Estos, por ejemplo, son uno de los más económicos que manejamos en estuche de plástico. Estos vienen... Este, por ejemplo, sería el de 12 piezas. ¡Ah, sí, un perrón! Te vienen 12 piezas. El color también lo pueden ocupar mucho para lo que es preescolar, ya que te viene lo que es, este, una punta bala reforzada, para que no se suma con facilidad. Y aparte viene triangular y jumbo, que puede ser bien como entrenador para los pequeños. Y los colores bien llamativos, bien bonitos. ¿Por cuánto me los digo? Dices que son chidos estos de precio, ¿va? Este, por ejemplo, estaría en 52 pesos de mayoreo. Muy bien. Que sería uno de los más económicos en estuche de plástico. ¿Y este, por ejemplo, qué es el de 24? Este sería el de 24 piezas. Este está en 95 pesos de mayoreo, igual jumbo y este, punta bala. Ok. De este lado tenemos lo que es, este, igual de la marca de Tryme, que sería plumón, doble punta, punta pincel y punta rotulador, como no los marca. Este, por ejemplo, sería uno de los más grandes, de 48 piezas. Este, por ejemplo, al ser marco, es que viene de mejor calidad, y un color durable. Ah, se ve perrón y tiene muchos colores. Exactamente, yo incluía algunos con los canales, y con los mineros. Te viene lo que es punta pincel y punta rotulador, que me pongo de este lado para mostrarle la pincel. Te viene lo que es este, punta pincel de un lado, que la punta pincel es flexible, se apresta a lettering, ya que este puede ser trazos finos, medianos y gruesos, dependiendo cómo aprendas a usarlo. Y del otro lado tenemos lo que es la punta rotulador. Ok. ¿Y por cuánto me llevo si estuche? Este, por ejemplo, te quedaría... ¿Por tan solo...? Por tan solo $205 de mayoreo. Porque son todos tomados de agua, y lo padre es que no te atraviesan las hojas para el lado. Muy bien. ¿Y las tomamos en presentaciones? En presentaciones como esta de al lado, que sería de 24 piezas, y en esta presentación, que ahorita es de las que más se nos... La que más se vende, más que nada por la punta pincel y la punta bala, y porque son 48 piezas. Aparte que está prácticamente al mismo precio, en $205 de mayoreo. Y también lo que le llama mucho la atención a los pequeños, o a las niñas y niños, es que viene decorado con mandalas. Ah, eso se ve bien bonito. Exactamente. Te viene en un estuche que se abre de esta manera muy... ¿Padre? Sí. Ajá, se abre el treo, te traelo igual como el otro, punta pincel y punta bala, igual va a ser agua, no te atraviesan las hojas. Acá, es que eso es muy importante cuando lo quieran usar en la escuela, ya que en hojas normales no la atraviesan. ¿Y por cuánto me llevo este paquete acto? En $205 de mayoreo. Y tiene $48. $48 piezas, exactamente. O sea, es barata que arrebata, amigos. ¿Y qué más tenemos por aquí? De este lado tenemos otra presentación, como el primero que le mostré, de punta pincel y de rotulador, pero sería otro tipo de presentación de 24 piezas. Es exactamente lo mismo, punta pincel, punta rotulador, la misma calidad, nada más que diferente de presentación. Ok. ¿Y este por cuánto me lo voy a llevar? Este te quedaría en $115 de mayoreo. ¿En $15? ¿Y así yendo con los plumones? Con los plumones, esto también podría ser una buena alternativa de plumón económico en estuche de plástico. Igual ahorita que está de moda la punta pincel, este sería una sola punta, punta pincel, te queda en $95 de mayoreo, punta pincel igual, nada más hay una sola punta, pero te trae 24 piezas. Este por ejemplo te queda en $95 de mayoreo, que lo tenemos así, e igual en presentación de 12 piezas. Me la hace. El de 12 piezas sería por ejemplo como este, este por ejemplo te viene así, un estuche pequeño tipo maletita, que se abre de esta manera, punta pincel, 12 piezas, base agua, y te quedarían $50 de mayoreo. Perfecto. Ya siguiendo, tenemos ahorita lo que es novedad, hoja negra, este tenemos este tipo de plumón, que son 24 piezas, te viene en punta pincel y punta bala, son tonos metálicos, te pintan en superficies oscuras, que al igual te puede pintar en cualquier tipo de superficie. Y son los que también traen mandalas, bien elegantes. Igual viene con mandalas. Te muestro, el plumón te viene de esta manera, sería un plumón ya de marca, ya de calidad, que pinta lo que es superficies oscuras, como es. Ah, se ve perrón. Que sería punta pincel de un lado, y del otro lado sería punta bala normal. Ok. ¿Y eso por cuánto me lo llevo? Este, por ejemplo, te quedaría en $195 de mayoreo. Pero es algo ya bien, bien. Ya sería algo padre de calidad, que te estás llevando de calidad, tanto de durabilidad, como calidad, y tanto precio. Y marca, que bole. Marca, marca todo. ¿Y ahora estos que estamos viendo aquí? Estos, por ejemplo, sería un poquito de nuestra línea, ya un poquito más profesional, más calidad, que serían ahorita los famosos plumones basalcol. El basalcol te va a pintar un poquito mejor, en lo que son superficies gruesas, ya que en una delgada te atravesaría la hoja. Pero en una superficie gruesa, se les tocaría todo de provecho. Este, por ejemplo, sería el de 24 piezas, que manejamos desde más pequeño, de 12 hasta el de 48. Este es más profesional, ¿no? Es un poquito más profesional, para los que ya están entrando, en la categoría de usar más plumones, y que buscan algo más, aparte de un plumón normal. Este, por ejemplo, te viene en punta pincel de un lado, y del otro lado, te trae lo que es punta pincel, 100% base de alcohol. Estos, por ejemplo, lo padre es que ya se pueden combinar, y difuminar entre los tonos. A pesar de que son 24 plumones, te puede sacar una cantidad, de unas 48 tonalidades diferentes, ya que se pueden ir degradando, con el tono blanco. Muy bien. De este lado, por ejemplo, tenemos uno de los más favoritos de todos, que sería, igual de la marca Traimi, lo que sería el ABC. Este, por ejemplo, ¿por qué le gustan a todos? Porque se puede usar como maletita, escuadradito, y aparte, te viene en un estuche tipo acordeón. El estuche tipo acordeón, está padre, con razón. Porque se puede acoplar muy bien, a lo que es la mesa. Puedes tener organizado, lo que son tonos, ya te incluye algunos tonos piel, algunos tonos ya más fuertes. Al igual que el otro, este es guata alcohol, se pueden combinar, se pueden difuminar. Estos, por ejemplo, igual te vienen lo que es punta pincel, y del otro lado, te viene lo que es punta cincel. Ya es, este, más calidad, ya sería un poquito más profesional, para los entusiastas del arte. ¿Por cuánto me lo llevo este? Este, por ejemplo, te quedaría en 260 de mayoreo, 36 piezas. Ok. Oye, y los de hace ratito, se me olvidó darles preso. Este es 65, el paquete de 12, el de 12 piezas, el de 24, el de 125, el de 36, el de 195, y el de 48, el de 217. Perfecto. Recordando que hay una marca, que se va a garantía de 15 días, de cantidad de estos timones. Este, nosotros manejamos lo que es el mayoreo, a partir de 3 piezas, o en una compra mínima de mil, se te puede dar este, mayoreo, ya que sea que te lleves una pieza de esta, una pieza del otro, pero en una compra de mil, se te da ya lo que es precio de mayoreo, y te puede llevar tu surtido. También ahorita, por apertura, nosotros estamos manejando lo que es 5% de descuento, en una compra elevada, en productos como, straining, sabonis, otros productos como, lo que son este, plumones, colores. Perfecto, para que se pongan bien abusados, ahorita, por ejemplo, nos llegó de novedad, igual, lo que es el plumón retráctil, este ahorita llegó muy económico, está a 36 de mayoreo, es este, nos llegó en dos gamas, lo que es gama pastel, y gama neón, es un plumón, que se retrae como si fuera pluma, lo pueden ocupar para apuntes, para decoración, para márgenes, entre otras cosas. Ah, me late. También acá, ¿qué tenemos estos? Estos, por ejemplo, serían marcatextos doble punta, serían punta bala, y punta cincel, en 50 pesos, serían puros tonos, neones, y de aquel lado, tenemos lo que es, por 50 pesos, los 50 pesos, y estos anteriores, en 35. Ok, y estos de acá, que son, estos por ejemplo, ahorita están muy curiositos, y muchos los compran, ya que son marcatextos minis, hay en dos gamas, lo que es neón, y lo que es pastel, este por ejemplo, de marca sabonis, viene en presentación, de seis piezas, este por ejemplo, cualquiera de los dos, te quedan 35 pesos, de mayoreo, perfecto, de este lado, tenemos lo mismo, pero marca Traimi, en 43, pero con ocho piezas, igual, marcatexto mini, en la parte de aquí arriba, igual una buena opción, tenemos lo que es, marcatexto de 15 piezas pastel, ya te incluye, lo que es tono gris, y te quedaría en 75 pesos, aquí por ejemplo, una buena opción, igual de plumón económico, tenemos lo que es, de la marca Indra, plumón, este, de aroma, en tonos pastel, que te quedan 33 pesos, de mayoreo, con 12 piezas, también de aquel lado, uno que estuvo ahorita, de moda, y sigue estando de moda, un clásico, que sería, plumón mágico, que tenemos en dos marcas, Indra, y, en marca Q, estos por ejemplo, pues, los plumones, te cambian de tonalidad, vamos a ver si pintas rojo, con la otra punta blanca, te va a pintar color amarillo, y hay diferentes configuraciones, así se pueden, mezclar, exactamente, ya sea, el marca Indra, que te quede en 72 pesos, de mayoreo, o el marca Q, que te queda en 82 pesos, de mayoreo, pero cualquiera de los dos, exactamente la misma calidad, y aquí la marca Crayola, la marca Crayola, este es un favorito, de muchas chicas, muchos chicos, ya que se ocupa, para lettering, este, está de moda ahorita, esta marca, por lo mismo, de lettering, la punta clínica, la punta clínica, también es de esta manera, te muestra, te viene este, por ejemplo, sería la presentación, de 12 piezas, te queda en 72 pesos, de mayoreo, y te trae lo que es, la punta clínica, la clínica, sirve para que pueda hacer, trazos finos, y trazos medianos, se pueden usar mucho, para hacer decoración, para hacer letreros, entre otras cosas, por 72 pesitas, por 72 pesos, el de 12 piezas, perfecto, y también están, los lápices Norma, ajá, ese es un conocido, de todas, yo creo que todos, lo conocemos, también manejamos, la de 12, que sería la de 81, para que nadie, se quede sin colores, ok, y estos de acá, marca Buffy, estos por ejemplo, marca Buffy, sería más como, para pequeños, de preescolar, ya que los conocen, como colores, entrenadores, colores jumbo, grandototes, triangulares, para que se acomode, el niño, se les facilite, exactamente, tenemos la presentación, de 12 piezas, que te queda, en 100 pesos, de mayoreo, o el de 24, en 200 pesos, de mayoreo, perfecto, acá hay otro igual, este, madera negra, exactamente, sería de madera negra, sería la gama, metálica, de 24 piezas, está en 150, mayoreo, igual mina de 4, de este lado, tenemos igual, un favorito, de bayos, ya que muchos, quieren pocas piezas, pero quieren, mayores tonalidades, viene con minado, serían 24 piezas, 36 colores, que tiene la mitad, duales, la mitad completas, te trae lo que son, la gama pastel, igual en mina de 4 milímetros, con madera negra, la gama clásica, y la gama neón, y de este lado, exactamente, por ciento, de este lado, lo que es, otro igual, combinado, serían puros duales, son 24 piezas, 48 colores, te trae lo que es, gama pastel, gama metálica, y gama neón, tendrías varias tonalidades, por un precio, de 170 de mayoreo, y ahora, que tenemos por acá, un portafolio, tenemos, un maletín, que, este de hecho, es el favorito, se agotó, se agota muy rápido, este está muy escaso, este por ejemplo, está en el precio, de 700, 720 de mayoreo, wow, son 96 piezas, 120 colores, se abre, lo que es, en cuatro secciones, de esta manera, y te viene, lo que son, vallas gamas, te trae por ejemplo, de este lado, lo que son, tonos pasteles, de este lado, tonos metálicos, y de este lado, lo que son, tonos clásicos, y de este lado, para finalizar, tenemos lo que son, los complementos, de la gama pastel, la gama metálica, y gama neón, y vienen en bicolor, exactamente, estos vienen en bicolor, y estos vienen completos, que eso es lo que la gente, busca más, los colores completos, cuando es más profesional, este sería, un buen alternativo, para los entusiastas, a colorear, a los entusiastas, a pintar, les encanta muchísimo, esto por la variedad, de tonos, y que vienen bien organizados, en un maletín, por cuánto, por 720, mayoreos, aquí tenemos otro, que este por ejemplo, sería, un maletín más grande, este es nuevo, de hecho, nos acaba de llegar, el día de ayer, este te trae, lo que es, igual, gama clásica, gama metálica, y te trae, de este lado, lo que son colores, borrables, son, unos normales, pero te viene, cada uno con su gomita, que se borra, totalmente a la perfección, de este lado, tenemos, puros colores duales, que es por eso, que tiene más tonalidades, este por ejemplo, te trae tonos clásicos, te trae, algunos tonos pastel, de este lado, te trae toda la gama pastel, igual se abre, en cuatro secciones, este es más grande, este por ejemplo, te viene, lo que es este, 192 tonalidades, en 120 piezas, sería, el maletín más grande, que manejamos, hasta ahorita, por cuánto, este por ejemplo, te quedaría, en un precio, de 800 goles, y ahora tenemos, lo que son, otro estuche de aluminio, igual, sería uno de los más grandes, este por ejemplo, son 30, 60 colores, tonos duales, te trae tonos clásicos, metálicos, menones, pastelos, igual, madera negra, amena de cuatro, este está muy económico, para tener varias tonalidades, son 60 tonalidades, por 215 pesos, de mayoreo, perfecto, y al lado que tienes, al lado tenemos, igual uno nuevo, que sería, un estuche de, 100 piezas, que trae lo que, como estoy, este que está abierto, porque se puede, en el cuidado, te viene de esta manera, lo abrimos, y te trae lo que son, 50, igual, muchos pasteles, te trae lo que son, 50 tonos pasteles, son 3 charolas, y 50 tonos clásicos, sería uno de los, más grandes, igual, en estuche de aluminio, este por ejemplo, lo tenemos, en 550, y ahora, de la línea de tránsito, de esta línea de tránsito, si se dan cuenta, manejamos mucho, de esta marca, y te muestres, este por ejemplo, son 50 piezas, muy económicos, que queda en 135, de mayoreo, son colores borrables, si madera es un color, totalmente ecológico, por eso lo económico, tenemos, tanto en presentación, de 50, de 36, que te queda en 95, de 24, que te va a quedar, en 75, y también tenemos, de 12, en 31, perfecto, yo me voy a quedar, los de 12, por más barato, pero están chidos, y ahora, el paquete de lápiz adhesivo, del chico, el Dixon ese, por ejemplo, te va a quedar, en 175, con 30 piezas, ok, igual manejamos, lo que es el Jumbo, que es el que más piden, ese está en 255, con 12, perfecto, y tenemos, el mediano, que es el de la parte, de aquí abajo, este por ejemplo, te queda en 300 pesos, con 20 piezas, obviamente, igual es original, de este lado, tenemos lo que es, igual, un favorito, es el color camayón, es que cada, la punta viene, de diferentes colores, lo ocupa mucho, para decorar, el bote, por ejemplo, queda en 200 pesos, con 50 piezas, también tenemos, lo que es, el bote de lápiz normal, lápiz de número 2, este por ejemplo, en negro, te va a quedar, en 190, con 72 piezas, el tono pastel, te quedan 200, con 72, este por ejemplo, tipo metálico, te va a quedar, en 140, con 50 piezas, de este lado, tenemos lo que es, igual, lo popular, color, este, lápiz dúo, que te va a quedar, en 30 pesos, o bicolor, bicolor, sería este, lápiz dúo, y carmín, cualquiera de los tres, te quedaría, en 30 pesos, la fajilla, con 10 piezas, perfecto, de este lado, tenemos lo mismo, pero, en versión jumbo, para los pequeños, de preescolar, este por ejemplo, te va a quedar, en 68, con 12 piezas, de la marca Buffy, que sería, bicolor jumbo, de este lado, igual, tenemos en 68, con 10 piezas, lo que es, el color, carmín jumbo, y de este lado, igual, en 68, lo que sería, el lápiz, entrenador lápiz jumbo, también, aquí tenemos, lo que son, fajillas, de 10 piezas, para los que no compran, muchísimos lápices, estos por ejemplo, están los 99 pesos, de mayoreo, ya sea, en tonos de neón, pastel, este, versión negra, neón, este por ejemplo, te viene madera negra, te te daría un 35, igual, de aquí, de este lado, tenemos lo que son, sacapuntes económicos, este por ejemplo, sería sacapuntas, doble, con 12, te va a quedar, en 25, este por ejemplo, serían 25 piezas, de sacapuntes económico, en 20 pesos, igual, de la marca Traini, también, de este lado, tenemos lo que son, este, cajita de clips, con 100 piezas, de colores, este por ejemplo, te va a quedar, en 11 pesos, tenemos, lo que es, este, de diferentes colores, te traemos, también lo que son, trayolas, económicas, como esta, que te va a quedar, a 18 pesos de mayoreo, tenemos en 25, la gruesa, igual, de la misma marca, Makiko, y la que todos conocen, que es la de la marca, Cayola, Jumbo, este por ejemplo, sería, en el otro piezo, porque trabajó en 38 de mayoreo, y aquí tenemos, marcador de pizarrón, de algo, exactamente, es una opción, de la marca, trae mi, viene recargable, se puede recargar, una tinta especial, este por ejemplo, te queda en 99 pesos, con 12 piezas, muy económico, para hacer 12 piezas, aquí tenemos, algo un poquito, ya más profesional, este por ejemplo, sería lo que es, Hiss, hoyo pastel, o pintura, hoyo pastel, como lo quieran conocer, te viene por ejemplo, en 169, sería la versión, de 48 piezas, aquí de este lado, tenemos la versión, de 24 piezas, en 80 pesos, de la marca Indra, igual ya profesional, manejamos lo que son, las acuarelas profesionales, igual de marca Indra, en 160 de mayoreo, también, como profesional, igual tenemos, lo que son escolares, como es la acuarela Bombín, que sería la más económica, en 11.50 de mayoreo, bien baratísima, exactamente, tenemos estos, de la línea Trime, en estuche de plástico, para que no se haga un revoltijo, a la hora de pintar con los niños, este por ejemplo, te quedaría en 22 pesos de mayoreo, esta en 28.50, que la tapa, esta por ejemplo, la tapa de la tapa, ya te sirve como modete, para poder hacer las combinaciones, de colores, ah que chido, de este lado, tenemos lo que es, la acuarela, igual económica, en 25 pesos de mayoreo, pero viene en tonos metálicos, con 17 pastillas, también en la parte de arriba, manejamos lo que son, pinceles, desde económico, por ejemplo, este de esta pieza, que va a quedar en 50 pesos de mayoreo, el de al lado, que sería de 6, te quedaría en 30 pesos de mayoreo, más a pascua, esos que ya vienen, un poquito ya de mejor calidad, y tanto, tanto los pelitos, para que no den brochazo, tanto la madera, esos por ejemplo, te van a quedar en 58 pesos, 55 pesos de mayoreo, perdón, estos igual, ya tenemos lo que es, este de lengua de gato, como estos, que te van a quedar en 60 pesos de mayoreo, los de al lado, que serían delineadores, ya un poquito más gruesos, como los finos de al lado, este por ejemplo, el grueso, te va a quedar en 60, y este al lado, te va a quedar en 47, entonces sería un delineador, súper bonito para pintura, muy exacto, 47 pesos, o marca pascua, que sería como, estas de acá arriba, las tijerotas, exactamente, pascua se especializa, en muchas cosas básicas, pero de alta calidad, y tanto también en precio, por ejemplo, tenemos desde las tijeras, este reforzadas, ese parece de pollero, exactamente, son tijeras en zig zag, te cortan lo que es tela, cartón, cartoncillo, de acero inoxidable, zig zag, ok, te quedan esas en 165, si están caras, pero te cortan de todo, de este lado tenemos estas, que parecen igual de pollero, te quedan en 65 pesos, de 8.5 pulgadas, de este lado igual multiusos, tenemos lo que son, estas tijeras, que te van a quedar en 38, 50 de mayoreo, que estas serían las mismas, también manejamos, otras cosas básicas, por ejemplo, de Hanel, lo que sería, Durex, que es la bolsota, tenemos la bolsa, para los que venden, este, en papelería, en papelería, les conviene mucho, ya que trae, 50 piezas, por 78 pesos, perfecto, también, desde la parte de arriba, tenemos en marca pascua, lo que es este, foamy moldeable, foamy moldeable, lo ocupan mucho, los artistas, para hacer figuras, para hacer, este, otras creces, de manualidades, hay de diferentes colores, ese pertenso, te vas a quedar, en 15 pesos, de mayoreo, yo he visto a los niños, que los pueden a jugar, con eso, muchos, ya lo ocupan mucho, para los niños, para jugar, pero, también, para hacer manualidades, sirve mucho, para hacer formas, figuras, entre otras cosas, por 15 pesitos, y ahora, ¿con qué le seguimos? Este, de este lado, en la parte de aquí abajo, igual manejamos, lo que es este, cosas básicas, como son calculadoras, desde económicas, como Cádiz, hasta, ya de marca, como lo que es Casio, a ver, dame un poquito de precios, por ejemplo, esta Casio, te va a quedar, en, 400 pesos, de mayoreo, que sería la, 991 LA Plus, muchos la buscan, por modelo, que sería esta, la de 417, 7 funciones, científica, de 4 columnas, tenemos ahorita, este modelo, las demás las tenemos, adoptadas, y las sencillas, tenemos las básicas, como lo que es, marca Cádiz, estas por ejemplo, tenemos para negocio, que serían las grandes, como esta, ¿en cuánto? esta por ejemplo, te queda en 75 pesos, de mayoreo, tenemos más pequeñas, en 45, en 58, 58, pequeñitas, como estas, que te van a quedar, en 19 de mayoreo, 19, como esta, que sería la, esa es como la que tuve, yo creo en la escuela, esta sería la científica, económica, que sería una buena opción, para pequeños, o chavos de secundaria, o de prepa, pero primeros semestres, ok, esta por ejemplo, la económica, te va a quedar, en 75 pesos, de mayoreo, ok, vamos a traer, 240 funciones, este por ejemplo, igual de marca, traen, tenemos lo que es, plumón permanente, económico, este por ejemplo, te queda en 60 pesos, con 12 piezas, es doble punta, punta rotulador, y punta bala, también, igual una marca conocida, de Sharpie, sería el Esterbrook, este por ejemplo, la cajita, con 14, te va a quedar en 280, ya sea, ahorita tenemos disponible, rojo, negro, próximamente igual azul, ok, de este lado, igual, en marca Sabonis, tenemos lo que es, el marcador permanente, igual doble punta, punta bala, fina de un lado, y la punta, sin ser la normal, del marcador del otro, este por ejemplo, te va a quedar, en 75 pesos, la cajita, con 10 piezas, ya sea en negro, rojo, o azul, también en Sharpie, que es el más conocido, en plumones permanentes, tenemos este por ejemplo, que sería el de una punta, este por ejemplo, te va a quedar a 14,50 mayoreo, ya sea en color rojo, negro, o azul, ok, también tenemos lo que es, Sharpie doble punta, que sería este, como te mostraba, el Sharpie doble punta, te trae igual lo que es, el rotulador, permanente, y del otro lado, la punta fina de Sharpie, la normal, este por ejemplo, si es un poquito más caro, está en 19,50 de mayoreo, igual, en colores, negro, rojo, y azul, va me late, y tienes hasta diamantina, exactamente, también manejamos, abarcamos, varias cosas básicas, manualidades, cuánto valen los paquetes, por ejemplo, la diamantina, te va a quedar en 10 pesos, de mayoreo, son sobrecitos, con 50 gramos, cada uno, que si es una bastante cantidad, tenemos, 10 pesos mayoreo, exactamente, tenemos los colores, ligas, durado, de 18 pesos, el paquetazo, del número 18, lo tenemos a 22 pesos, de mayoreo, y del número 10, exactamente igual, de 22 pesos, de mayoreo, de colores, perfecto, y también, un poquito de lapiceras, no, ajá, también manejamos, lo que son lapiceras, decoradas, ya sea de Frozen, Lady Bob, y el precio, está chido, por ejemplo, están en 19 pesos, de mayoreo, te trae doble cierre, están bastante amplias, reforzadas, igual no se rompen, con facilidad, hay bastantes diseños, bastantes personajes, y ahora, tenemos, los botecitos, de resistol, este por ejemplo, 850, ajá, sería el resistol 850, que es el más popular, el más eficiente, tanto en calidad, precio, este por ejemplo, tenemos el de al litro, que te queda, a 89 pesos, de mayoreo, tenemos el de a medio, que te va a quedar, en 58 pesos, de mayoreo, el de a cuarto, este te va a quedar, en 33, y el pequeño, de 60 mililitros, ese está, en 130, la cajita con 12, y el silicón líquido, el silicón, lo tenemos, ahorita de marca Pascua, que es una de las mejores, marcas en silicón, ese por ejemplo, que sería el de a medio, te queda en 85 pesos, el de al lado, que sería el de a cuarto, te queda en 42, 50, tenemos el de 100 mililitros, que sería ese, ese por ejemplo, te va a quedar, en 20 pesos, de mayoreo, y tenemos el pequeño, de 30 mililitros, que ese está, en 8, 50 de mayoreo, puras baratas, que arrebatan amigo, aquí manejamos, igual lo que es, caja por color, de plumas, este por ejemplo, tenemos punto medio, de la kilométrica, igual es una de las más populares, tanto en calidad, como en precio, este por ejemplo, de punto medio, está en 36 pesos, tenemos diferentes colores, como es la básica, negro, rojo, azul, tanto rosa, verde, murado, naranja, entre otros, y viene el paquete con 12, ¿verdad? 12 piezas, exactamente, perfecto, de este lado, tenemos lo que son, plumas de gel, tipo roller, este por ejemplo, sería la pluma de gel, marca Sabonis, tipo roller, punto ultra fino, es una punta tipo aguja, este por ejemplo, lo tenemos, a 15 pesos, mayoreo, ok, o 90 pesos, la cajita con 12, jajaja, también tenemos, de este lado, lo que es el estilógrafo, este por ejemplo, para los que estudian, arquitectura, o dibujo, o técnico, o técnico, exactamente, tenemos, de diferentes puntos, desde más fino, que es el 0.05, hasta más grueso, que sería el 1, o el 0.9, son de la marca Amani, te vienen de muy buena calidad, son desechables, igual económicos, estos por ejemplo, están en 23 pesos, de mayoreo, 23 pesitos, también aquí tenemos, lo que es la pluma, 4 en 1, esta por ejemplo, igual es muy popular, es punto medio, te trae lo que son, los cuatro colores básicos, negro, rojo, azul, verde, este por ejemplo, está en 125, la cajita con 12, ok, también aquí tenemos, algo que se ha hecho, muy tendencia, que sería la pluma borrable, este por ejemplo, sería la de marca, también manejamos económico, pero esta de Pascua, que es de marca, es de excelente calidad, hay en diferentes colores, negro, rojo, azul y verde, este por ejemplo, te queda 16 pesos, de mayoreo, este por ejemplo, sería retráctil, y se borra de este lado, me late, también económico, manejamos lo que es, marca textos, este marca textos, te viene ancho, te viene planito, muy cómodo, muy duradero, marca Sabonis, este por ejemplo, está a 78 pesos, la cajita con 12, tienen surtidos en colores, oye, también tienes esas cintas, verdad, como la canela, tenemos las cintas, estas serían igual de marca, esto por ejemplo, te quedaría en 135, la torre con 6 piezas, son cintas, de 150 metros cada uno, también manejamos aquí, un repaso rápido, tenemos lo que son godetes, el paquetito con 10, te va a quedar en 48, tenemos a 19 pesos, lo que es el tangram de madera, también tenemos lo que es, torre de diurex, marca Hanel, este por ejemplo, es de 18 milímetros, por 33 metros, te queda en 75, la torre con 10, también aquí tenemos, lo que son diurex, de diferentes medidas, este por ejemplo, de 12, te va a quedar en 26, el de 18 milímetros, en 19, el de 24, te va a quedar en 18, también tenemos lo que es, este masking, este por ejemplo, el de 12, te va a quedar en 14, el de 18, te queda en 23, y tenemos el de 24, que te queda en 28, perfecto, estos pincelotes, para que se ocupan, esos grandotetes, esos por ejemplo, te vienen a hacerlos, un poquito más resistentes, lo ocupan mucho, para lo que es pintura, óleo, pintura acrílica, más que nada, la pintura acrílica, que es un poquito más espesa, ese por ejemplo, está en 55, el paquetito, con 8 pinceles, ya grandes, más cómodos, y de este lado, un poquito ya de, 21 a otras cosas, más extravagantes, tenemos lo que es, la billetina de círculos, o también lo ocupan, como compás de corte, ese por ejemplo, está en 105, tenemos el de al lado, que es este, Pélica, marca Pélica, se llama marca texto, pastel con 10 piezas, te queda en 160, es uno de los marca textos, de mejor calidad, que manejamos, también de este lado, tenemos lo que es un kit, que te trae un despachador, de cinta, con una cinta decorada, ya sea de BTS, por ejemplo, aquí tenemos de Kuromi, te trae aparte, un marca textos mini, una pluma, de varios colores, y una libreta, para apuntes o notas, por 30 pesitos, o 30 pesitos mayoreo, exactamente, de este lado, al igual manejamos, lo que es esto, la pluma borrable económica, este ya se está haciendo, un poquito más popular, este por ejemplo, lo manejamos en dos colores, lo que es negra y azul, cualquiera de las dos, te queda en 43 pesos, con 12 plumas, punto fino, también tenemos, de este lado, lo que es pluma borrable decorada, que sería de Kuromi, te queda en 55 pesos, de mayoreo, con 12 plumas, también aquí tenemos, lo que son, algo un poquito más kawaii, que sería, marca textos de gatito, que ahorita el gatito, está arrasando con todo, este por ejemplo, está en 29 pesos mayoreo, el michi, los michis, las patitas de gatito, bien curiositas, también algo popular, ahorita sería, lo que son las gomas kawaii, las gomas kawaii, tenemos de diferentes figuras, como son pastelitos, enfermería, este, robot, tenemos también, lo que son animalitos, de granja, insectos, de este lado, de este lado, por cuánto, estas por ejemplo, te quedan, en 20 pesos de mayoreo, cualquiera de los que estamos, cualquiera de estas, 20 pesos de mayoreo, 20 pesos de mayoreo, algunas ya se pueden poner, arriba del lápiz, están padres, arriba del lápiz, está chido, hay tanto unisex, como para niño, como para niño, esas me recuerdan, las de Pau Patrol, se ven padres, los bomberitos, oye, y las plumas, este por ejemplo, parecería pluma, pero en sí, es portaminas, este es portaminas, del punto 5, del principito, este por ejemplo, están en 15 pesos de mayoreo, también tenemos, lo que son plumitas, en tinta azul de perrito, te quedan en 15, tenemos lo que son portaminas, un poquito más sencillos, que sería de 2 milímetros, en 11 pesos, también tenemos, de punto 5, punto 7, que serían como estas, en 11 pesos, o también tenemos, algo ya un poquito, para los que les gusta, un poquito más, portaminas metálico, de punto 5, y punto 7 milímetros, en 21 pesos, y de este lado, tenemos lo que son, los repuestos, para el portaminas, que ya mencionamos, este por ejemplo, sería para el portaminas, de 2 milímetros, son minas de colores, estos por ejemplo, están en 12 pesos, con 12 colores diferentes, o las clásicas de grafito, que te quedan, en 6.50 de mayoreo, también tenemos, los repuestos, para la del punto 5, y para las del punto 7, que igual te quedan, a 6.50, con 24 pisas, ok, y estos que son, estos por ejemplo, sería, bote de gomas, kawaii, son este, gomitas, de patitas de gato, que como te digo, ahorita está con todo, estos por ejemplo, están en 29 pesos, son botes, como tipo neón, dicen que, obligan en la oscuridad, también, estos, estos por ejemplo, son marcatextos, de gel, estos son super suaves, no son este, no te pintan como tal, se pueden borrar, son lavables, estos están en 15 pesos, de mayoreo, también tenemos aquí, un sacapuntas, que todos recordamos, que es el sacapuntas normal, con su goma, girable, igual, y su depósito, y su depósito, exactamente, este por ejemplo, es el marca mani, ya te viene reforzado el plástico, para que no se rompa rápido, este está en 19 pesos, de mayoreo, también tenemos, el marca sabonis, que es este, este por ejemplo, es uno de los que más te vende, ya que viene, a calidad, las navajas, no pierden el filo, no te rompen el lápiz, y el plástico, viene bien trabajado, este por ejemplo, te trae para el lápiz jumbo, como el normal, te queda en 10 pesos, de mayoreo, o tenemos de este lado, lo que es el mini, que te trae para lo que es, el lápiz normal, el lápiz estándar, es un pantalón, un poquito más pequeño, pero igual viene de alta calidad, este por ejemplo, te va a quedar en 7 pesos, igual de mayoreo, y los dinos son dinos, tenemos igual, sacapuntas de figuritas, que a muchos niños les gustan, por ejemplo, estos son niños aureos, varios colores, te quedan a 7 pesos de mayoreo, tenemos aquí de este lado, que son puerquitos, algunos dicen que son hipopótamos, y algunos dicen que son vaquitas, ok, yo me voy con el hipopótamo, este por ejemplo, igual está en 7, y de este lado igual, los búhos, los búhos, tenemos igual de varios colores, amarillo, verde, rosa y azul, igual en 7 pesos, y aquí que tenemos, de este lado, tenemos algo, que igual le llama mucho la atención, a los niños, lo que es este goma retractive, es de click, se va bajando lo que es la goma, la goma trae aroma, hay de diferentes diseños, por ejemplo, tenemos tanto para niña, tanto para niño, este por ejemplo, te va a quedar, el 11.50 de mayo, cualquiera de las figuritas, cualquiera exactamente, puede ir surtida, te puedes llevar surtida, lo que es la cajita, tanto de niño, como de niña, las que son, son plumitas purple menini, estas por ejemplo, serían la versión retráctil, estas están en 60 pesos, con 10 plumitas, de diferentes colores, decoradas, de golosinas, entre otras cosas, de este lado, tenemos algo, que se hizo muy popular, últimamente, que es el plumón, de base acrílica, este por ejemplo, tenemos tanto de 12 piezas, como de 24, por ejemplo, el de 24, te va a quedar en 275, y el de 12 piezas, te va a quedar en 175, perfecto, es el tipo Posca, como le dicen, este por ejemplo, sería, tijeras, kawaii, ya sea como esta, que es de Melody, Kuromi, entonces por ejemplo, te va a quedar a 48, la serie de 3, la serie de 3, serían estos 3 modelitos, así como los, Kuromi, Melody, serían los 3 modelitos, ok, y si quiero, bueno, 48 por serie de 3, ok, exactamente, y eso de aquí, son rotuladores, esos igual, ahorita están de moda, más que nada, por lo económico, serían la imitación, de lo que es estabilo, estos por ejemplo, están en 50 pesos, y estos están en 25, estos traen, 24, y el otro trae 12, de diferentes colores, perfecto, de este lado, tenemos lo que son, este, las lapiceras, que a muchas chicas, la ocupan como, cosmetiquera, pequeña, esta por ejemplo, está en 26 pesos, hay en 4 colores, lo que es blanco, rosa, verde, y azul, de este lado, tenemos lo que son, separadores, estos por ejemplo, te vienen con una reglita, te vienen diferentes colores, tipo postic, ya sea como esta, como esta, que te vienen más alargadas, o este más alargado, perfecto, este por ejemplo, te van a quedar en 13,50, cualquiera, cualquiera, cualquiera de estos tres, este por ejemplo, te va a quedar en 15 pesos, que serían ahorita, como el resaltador en cinta, se puede ser como marca texta, en cinta, o hasta como separador, para los grubos, es transparente, igual, no te puede dejar ver, lo que es el texto, de la parte de abajo, va, de este lado, tenemos lo que es, este, la pluma para hoja negra, que sería, esta ahorita está mucho de moda, este por ejemplo, en tonos pastel, te trae lo que es, este tonos pastel, blanca, dorada, y platera, te queda en 60 pesos, con 12 piezas, punto fino, también aquí tenemos, lo que es la pluma blanca, igual, muy popular para hoja negra, te queda en 36 pesos, es retráctil, y te trae 6 plumitas blancas, de este lado, tenemos igual, te trae este, lo que es un plumón, punta cónica, que es en la parte de arriba, y del otro lado, te trae lo que es un ceguito, de diferentes figuras, como lo marca la parte de arriba, diferentes colores, te queda en, 45 con 8 piezas, va, de este lado, igual, es nuevo, que llegó de la marca Indra, que sería un plumón con aroma, viene, en punta cónica, te trae 12 piezas, te queda en 50 piezas, de mayoreo, y fíjate que huelen super rico, huelen a galleta, con chispitas de chocolate, no me conviene, porque si le den una mordida, la verdad, yo si lo quise morder, cuando lo llegué, y estos, serían los famosos, post-it transparentes, que tenemos, tanto en tonos pasteles, como en tonos blancos, igual manejamos tonos neones, nada más que están agotados, por el momento, hay de diferentes colores, este, por ejemplo, trae el paquetito, con 50 piezas, te queda en 10 pesos, de mayoreo, perfecto, y este que es, este sería un portalápices, o un porta plumas, por ejemplo, viene en forma de huevito, de dinosaurio, hasta trae la colita, las patitas, este por ejemplo, está en 55 pesos, hay de diferentes colores, lo que es azul, rosa, y verde, va, me late, y la presentación, está así, está chido, ajá, te viene en su cajita, para que lo puedas tener así, bien, así, sin que se acomodadito, y sin que se dañe, hasta que lo saques en tu casita, también tenemos, de este lado, lo que son plumitas, de constelaciones, viene bien padre, lo que son las burbujitas, de la parte de arriba, y vienen de diferentes signos, estos por ejemplo, son de gel, tinta negra, punto ultra fino, este por ejemplo, están en 15 pesos, de mayoreo, hay de diferentes colores, diferentes signos, de este lado, igual un muy conocido, que sería lo que es, este, el marcatexto en torre, este por ejemplo, en este caso, tenemos lo que es, este de garrita, cada sección, es un color diferente, vienen diferentes tonalidades, amarillo, rosa, morado, y en torre, y lo más importante, en patita de gatito, ok, por cuánto me los llevo, treinta, veintinueve, veintinueve pesos, exactamente, de este lado, tenemos un pequeño estuche, de diferentes figuritas, de gomitas, ya sea así, de mojis, de pastelitos, de frutitas, o de gatitos, este por ejemplo, está en diez pesos de mayoreo, te trae lo que son seis gomitas cada, siete gomitas cada uno, perdón, y te vienen en un estuchito plastificado, ok, de este lado igual, está padre para los márgenes, para las niñas, te viene lo que es este, de Melody, también te viene de conejito, de astronauta, estos por ejemplo, te van a quedar, en quince pesos, te trae lo que es un sello, de rodillito, su cojín de sillas, que sería este, los rodillitos, que se ponen en el este, para que lo puedas, tú usar fácilmente, perfecto, y aquí abajo, que tenemos este, que es, aquí abajo, tenemos lo que es, el rollo de contact, este por ejemplo, lo ocupa mucho, para forrar, lo que son cuadernos, esta sería la versión pequeña, de cinco metros, que te queda en cuarenta pesos, en marca Trime, muy buena calidad, es como, como, como mica prácticamente, lo ocupan, para forrar cuadernos, es un poquito más delgada, que la mica, pero te sirve muy bien, para forrar cuadernos, esta sería la presentación, de cinco metros, y esta sería la presentación, de veinte metros, que te queda, en ciento cuarenta y tres, ciento cuarenta y tres, exactamente, rollo de contra, también de este lado, tenemos lo que es, este protector de hojas, este por ejemplo, está en cincuenta y ocho pesos, te trae lo que es, un ciento cada paquetito, igual, muy buena calidad, marca Trime, y abajo aquí tenemos, lo que son este, hojas de colores, te viene, tenemos lo que es, el millar de hojas neón, este por ejemplo, el neón ya te trae, lo que son tonos oscuros, lo que es hoja negra, hoja roja, que son las más, este requeridas, este está en cuatrocientos diez, o también manejamos, por caja, por ejemplo, la caja te va a quedar, en novecientos pesos, con diez paquetes, de quinientas hojas, blancas, de alta calidad, igual, y aquí arriba, aquí arribita, manejamos lo que es, este, la hoja negra, tipo esquela, esta por ejemplo, viene en una presentación, de estrellitas, y te queda, en dieciséis pesos, te viene de esta manera, para que puedas hacer, tus bocetos, o apuntes en hoja negra, ya con las plumitas, o plumones, que ya mostramos anteriormente, también de este lado, igual, este, ya muy conocido, lo que es, la libreta de Van Gogh, la libreta de Van Gogh, trae diferentes pinturas, ya sea como, la más popular, que es noche estrellada, como esta, paisajes, flor de cerezo, esta por ejemplo, te va a quedar, en doscientos ochenta, la serie de cuatro, que serían, los cuatro modelos diferentes, esta por ejemplo, sería la versión normal, también manejamos, lo que es, la versión con broche, que sería como esta, que te trae, diferentes diseños, noche estrellada, lo que es, girasoles, paisaje, y autorretrato, y como viene la libreta, cuadro, viene en cuadro chico, exactamente, igual, doscientos ochenta, la serie de cuatro, cualquiera de los dos modelos, perfecto, el lado igual de Van Gogh, tenemos lo que es, todas algunas iguales, sus pinturas, este por ejemplo, sería un sketchbook, formato A4, te viene de un gramaje, súper, súper alto, para que tú puedas usar, lo que son plumones, base alcohol, acuarelas, y no te va a atravesar, lo que la soja, lo puede usar con toda comodidad, te viene de esta madera, te viene en la parte de atrás, lo que es madera, para que se pueda apoyar, este fácilmente, y te vienen bastantes ofensas, esta vez la puedes ocupar, para hacer bocetos, o para ir a hacer pinturas, bastante padres, ¿por cuánto? por la mínima, un precio de 55 pesos, ¿y aquí qué es lo que tenemos? aquí tenemos, la nueva lapicera de Traymi, la lapicera te viene en tela, súper reforzada, súper padre, muy este pequeña, para que la puedas descargar, a todos lados, este es muy padre, para los niños pequeños, este por ejemplo, sería lapicera, de colores, te trae lo que son, colores borrables, por ejemplo, te muestro de esta, se abre de esta manera, son 72 piezas, 108 colores, ¡ah! se ve perrón, por ejemplo, de este lado, tenemos lo que son, colores borrables, cada uno con su gomita, todos los colores, borra perfectamente, te trae diferentes tonos, son tonos clásicos, en los borrables, te trae lo que es, su sacapuntas de contenedor, y te trae de este lado, lo que es, este, colores metálicos, te vienen igual, de madera negra, camina de 4, de este lado, te trae lo que son, los tonos pastel, algunos tonos neones, y de este lado, te trae lo que son, tonos clásicos, igual duales, 72 piezas, 108 colores, en una lapicera reforzada, ¿por cuánto? por 420 pesos, venga, entonces ustedes son, nosotros somos distribuidores, Jimenitos, hacemos envíos, a toda la república, en lo que es, este, FedEx, esta FETA, DHL, ya nada más se le cotiza, lo que es el envío, dependiendo de lo que lleve, ya les dijimos, lo que son las ofertas, nosotros somos, distribuidores Jimenitos, ¿hay mínimo de compra? este, puedes, comprar este por menudeo, se te da un precio, super padre, ya que también por mayoreo, para los que son, este, revendedores en papelerías, se le da otro precio, como es el que te mostramos, en todos los productos, también, si, mayoreo como dije, es a partir de 3 piezas, o un mínimo de 1000 pesos, para que te puedas llevar, a partir de una pieza de cualquiera, o, también este, pero para envíos, por ejemplo, te pueden comprar, aparte, un paquete de estos, y se los puedes enviar, o necesitas un mínimo de compra, de, de alguna cantidad, el mínimo de compra, para que a ustedes les convenga, ya que también las paquetillas, son un poquito caras, por ejemplo, un envío de unos 5 kilos, que serían aproximadamente, unos 1500, 2000 pesos de compra, está aproximadamente, entre 250 a 300 pesos, dependiendo también, lo que es este, la dirección, va, oye, y, el número telefónico, el número telefónico, sería lo que es, 55 12 12, perdón, 55 12 00 12 16, una vez más, 55 12 00 12 16, perfecto, y, las formas de pago, con ustedes, la forma de pago, puede ser con tarjeta, puede ser transferencia, puede ser con la tarjeta, de vales de los niños, o, bien en efectivo, los horarios de servicio, horarios de servicio, en esta sucursal, ya estamos dando un horario, que es entre, 10 de la mañana, a 6 y media de la tarde, de qué días, del lunes a sábado, domingos descansamos, domingos descansamos, y así llegamos al final, al final de este video, por favor, da like, compartir, suscribirse, y nos vemos, en un próximo video, bye bye amigos, yo soy Christopher Salazar, Ángel, venga bye, bye, y así llegamos al final, 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 y así llegamos al final,